Queen, Boogie, Afro, Blondie, Blue De sus cigarros al urumo dragón Queen, Boogie, Rojo Cabaret Queen, Boogie, mírame, mírame De mi guitarra seré un rock y tan tan Queen, Boogie, baila, báilame Algo privado que me encienda rock a roll Una pila de encantos de mujer Queen, Boogie, serpiente de Babel Si Dios supiera que ibas a nacer Love Queen, Love Queen, Boogie, Boogie, Love Boogie, Love Queen Acércate, acércate Ya no soporto el suplicio Apasionarme y que se den los demonios de luz Apasionarme y que no tenga salida Que muera en el intento No, 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 no Apasioname Y que salen los demonios de Dios Apasioname Que no tengas salida Que muera en el intento Que no tengas salida Que no tengas salida